El Club Deportivo Criptana Vertical organizaba este pasado fin de semana la primera carrera de orientación Tierra de Gigantes. Una iniciativa con la que sus componentes persiguen acercar a los participantes a los deportes de aventura y al contacto con la naturaleza al mundo de la orientación. De esta forma, la primera carrera de orientación, en la que han participado un total de 34 parejas, venidas desde distintos puntos de la geografía regional, han disfrutado de esta novedosa iniciativa en un marco incomparable como es el entorno de la Sierra de los Molinos. Una serie de pruebas donde la estrategia y la habilidad de las parejas es la clave del triunfo. Una carrera de orientación realmente es una carrera al uso, con un recorrido, con una salida y una meta. Lo que pasa es que hay distintos puntos de control donde los participantes tienen que ir pasando y tienen que ir chequeando que han estado en esos puntos de control. Tenemos puestos como una especie de balizas, donde los usuarios con una pinza tienen que marcar como una especie de hoja de control para que la organización pueda chequear que han estado en ese punto. No se tienen que pasar en todos los puntos, no tienen que ir en orden y un poco lo interesante de la orientación es que cada pareja establece su propia estrategia. Bueno, pues si consideras que a un punto no vas, porque cada punto tiene una penalización, si no vas a ese punto, cada uno establece su estrategia y creo que es lo interesante. No ganan, decimos que no ganan el más rápido, sino ganan el más listo en este tipo de carreras. En este sentido, desde la organización se mostraban muy satisfechos con el éxito conseguido, tanto de participación como de resultados. Y es que, como aseguraban, la curiosidad y el entorno han sido elementos determinantes para la captación de participantes. Yo creo que a la gente le llama, sobre todo, tiene mucha curiosidad en ver que es una carrera de orientación, porque la gente nos está preguntando sobre todo qué es lo que se necesita, el material, qué es formación física, etc. Pero yo sobre todo también creo que el paraje, el realizar una carrera de orientación aquí en la Sela de los Molinos, en Campo de Cristana, creo que también es un aliciente más y la gente se ha animado a venir parejas de fuera. Yo creo que ha sido un poco el entorno y el día. Tras la disputa de las distintas pruebas y la posterior entrega de trofeos, los participantes degustaron una suculenta merienda a base de chocolate caliente y tortas.